En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma, jueves 22 de agosto del 2019. Tenemos el día de el dragón lunar, Ka Imich, el kin o día número 41, en la secuencia de 260 kines o días del solquín. El dragón, Imich, glifo maya número 1, es el nacimiento, es el inicio, es la nutrición, es el ser. Nos invita hoy a confiar en nuestro camino. La mayoría de las personas nos cuesta confiar, especialmente porque nos cuesta el manejar nuestra mente. Y la mente le gusta irse al futuro constantemente o al pasado. Cuando nos vamos al futuro, nos vamos a angustiar, nos vamos a preocupar, nos vamos a estresar porque la mente busca siempre las situaciones más malas que pudieran pasar en el pasado con respecto a alguna situación. Si estoy pensando en el futuro, imaginándome, me cuesta confiar, especialmente en lo económico. Cuando uno se dedica, especialmente, no nada más, pero a hacer lo que ama, a menudo sentimos. Que la cantidad de dinero que creemos que necesitamos no va a llegar. Y entonces no confiamos, nos preocupamos. El dragón me ayuda muchísimo en mi camino. Especialmente cuando hace 10 años solté lo que se hacía en terapias solísticas. Tenía una consulta, un consultorio, para dedicarme de lleno a esto. Y me costaba. Porque, pues, al principio, hacer, compartir esta información en internet y, bueno, necesitaba generar ingresos, se necesita el dinero. Sentía que, bueno, que no iba a ser nada sencillo. Y al principio, sentía que me estresaba mucho, ¿verdad? Especialmente cuando, pues, el internet todavía hace transacciones vía internet y todo eso, pues, no era muy común. Sin embargo, el dragón siempre me nutrió y me sigue nutriendo. Nada nos falta en nuestro camino. Me di cuenta que la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco. Es saber que nada nos falta. Y así es mi vida. Vivo muy simple y nada me falta. Vivir simple no es tener escasez o carencias. Entonces, vivo al día, pero llega alguna lectura, algún curso, etcétera, ya ahí voy. Entonces, es confiar. Cuando realmente caminas con tu camino con un corazón abierto y realmente lo que haces, lo haces, lo haces con amor, amas lo que haces, de alguna manera ayuda a los demás, el gran espíritu siempre nos va a brindar esa nutrición y ese es el dragón. Y el dragón también nos recuerda agradecer. El agradecimiento es una energía muy humilde. Es una energía de alta vibración. Es muy humilde y muy amorosa. Agradecer las bendiciones que poseemos porque la mayoría nos comparamos con los demás. Con alguien que sentimos que está mejor que nosotros. agradecer lo que tenemos. Estamos tan preocupados por obtener lo que sentimos nos hace falta para ser feliz que no tenemos tiempo para agradecer lo que tenemos. Y siempre hay alguien en una situación más densa que nosotros y nos comparamos. Hubo un tiempo que compartía mucho en un mercado aquí en un tianguis que se llama Chamilpa. Y hay gente muy humilde, un mercado mexicano. Y había una persona que no tenía piernas y andaba como en una patineta como que lo subían y con una sonrisa, ¿verdad? Y pidiendo apoyo y todo. Entonces cuando ves personas así agradeces, ¿verdad? Aunque quizá no tengas todo ese dinero que tú sientes, pero al menos tener salud, tener nuestras manos, nuestros brazos, nuestras piernas. Es agradecer. El tonal número dos que le acompaña es el tonal K y es la dualidad. Con este tonal identificamos los desafíos para alcanzar el propósito que nos marca el sol y lo hacemos con la energía del dragón. ¿Cuáles son los desafíos realmente para realmente amar incondicionalmente, verdad? Para aprender a poner límites. Y uno de los desafíos tiene tiene que ver con esa confianza. Realmente confiar. Y la dualidad nos recuerda, o meteotl, que somos duales. Tenemos luz, pero también tenemos sombras. Todos tenemos sombras, emociones densas que controlan nuestras vidas, que nos hacen reaccionar inconscientemente a las situaciones en vez de hacerlo conscientemente. Es prestar atención a mi dualidad. Este es mi tonal. Y bueno, sí tengo una tendencia muy dual. Me puedo ir a los extremos, pero ya soy más consciente y recordando que el camino no es blanco ni negro, es gris. Nos guía la energía de el caminante del cielo. Ven, Clifo Maya número número 13 y el caminante del cielo es la vibración de Cuculcán de Quetzalcóatl la serpiente emplumada la serpiente lo terrenal se une al ave lo espiritual y el caminante nos nos invita a a liberar esas creencias que nos limitan explorar realmente y es y para explorar tenemos que abrir nuestra mente soltar algunas creencias para realmente recibir esa información porque el caminante libera es una energía espiritual es una energía que también nos invita a vigilar nuestro espacio interno que es el espacio más importante para prestar atención nuestra mente nadie nos puede dañar tanto como nuestra mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga has estado ahí que la mente va contigo a todos lados por eso tener paz armonía o sea sin importar todo el dinero que tengas si tienes conflictos mentales quizás hiciste cosas indebidas para obtener ese dinero pero no lo vas a disfrutar según tú sí pero no será así el kin análogo es el espejo etsnaf glifomaya número 18 y el espejo refleja lo que es nos recuerda que la vida es un salón de espejos y que nuestras relaciones nos refleja nuestro espejo ahumado buen día buen día para prestar atención a esa relación de pareja especialmente si estás en una su propósito es reflejarte tu espejo ahumado tus sombras lo que te molesta lo que nos molesta de los demás es algo que poseemos y esto no es fácil de digerir de entender porque es fácil crear juicios de los demás dependiendo las creencias no vemos las cosas como son la vemos como somos también el espejo disierne corta es esa obsidiana que nos invita a cerrar ciclos evitar autoengañarnos quizá una relación que ya terminó quizá un trabajo evitar autoengañarnos poder oculto del sol en la onda del sol y es el amor incondicional sin condiciones la mayoría condicionamos decimos que no pero sí la mayoría condicionamos si se cumplen nuestras expectativas amamos de otra manera tenemos conflicto así es también aprender a poner límites amorosamente esto es bien importante especialmente en lo familiar porque nuevamente nos condicionan que la familia es lo más importante que es lo único etcétera y es maravilloso si tienes una familia consciente pero hay familias tóxicas y por estar en la familia y si tienes esa creencia vas a permanecer en todos sus dramas etcétera entonces aprender a poner límites la gente nos trata no como los tratamos así nos condicionan bueno fuera nos tratan como nos tratamos a nosotros mismos una persona que ama no lastima y no se deja lastimar y el reto del día es el mono el kin antípoda glifomaya número 11 y el mono chuwen nos invita a reír a jugar a ser inocentes el mono es la inocencia pero cuando aparece el mono especialmente como reto es probable lo improbable si llega a suceder alguna situación inesperada quizás se puede considerar caótica evitar perdernos en el may en la ilusión del ser no tomarlo tan en serio reírnos inténtalo la risa es sanadora y aliviana la situación de otra manera se puede complicar más para aprender la lección que hay que aceptar ciertas situaciones siempre aceptamos y si no me gusta algo cambio lo que puedo en mí transitando el castillo rojo este del girar del nacimiento en el año del mago magnético un año de mucha sabiduría ancestral un año para vivir con integridad para unificar iniciar y transitamos nuevamente la trecena maya u onda encantada del sol aquí comenzó aquí vamos todavía nos quedan 11 días más y el sol nos invita a iluminar es la iluminación es el amor incondicional aprender a poner esos límites amorosamente es el despertar y es importante liberar creencias lo que más nos frena son nuestras creencias es el dador de vida es la sabiduría y el fuego universal si te interesa conocer más acerca de ti de la tendencia en tu dualidad tu luz tus sombras tus dones desafíos propósito tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa archivo pdf más de 70 páginas con información valiosísima años de investigación literalmente y una video lectura como esta en un video compartiendo información la cual es una herramienta que te ayuda en tu camino que mejor inversión que tú mismo que tú misma mucha gente no ve el valor todavía cuando uno está muy densificado es mejor me compro un pantalón una blusa me voy al bar verdad la divertidota que me voy a dar mañana aunque me sienta todo acá crudo mareado pero entonces cada quien pero pero si quieres cambiar tu vida es importante invertir en nosotros trabajar en nosotros en conocernos para que las cosas cambien de otra manera seguimos repitiendo patrones atrayendo las mismas personas circunstancias y por qué nos preguntamos por qué en el bar ¿no? con mis zapatos nuevos todo bien vestido si te interesa o alguno de los servicios que se ofrecen visita factormaya.com hay un enlace con toda la información gratitud infinita por su atención los reconozco valoro y respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que hay un enlace hay un junacu reba maya en maho un saludo y y en la que se realiza Gracias.